Este es mi nuevo servidor de Minecraft Survival casi 100% vanilla, podrás venir a divertirte y a jugar con todos tus amigos, también si quieres jugar conmigo esta es tu oportunidad ya que al ser mi propio servidor estaré entrando seguido para convivir con todos ustedes Lo mejor de todo es que contaremos con mascotas para que tengan un buen compañero de aventuras Antes de comenzar con este maravilloso video los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este Los que comentan la palabra zombie serán saludados en el próximo video, un saludo para todos ustedes guapidones Ahora si viene lo chido Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register, su contraseña y la repiten y cuando quieran volver a jugar tendrán que poner login y su contraseña ¿El para qué cosa de quién? Una vez que se hayan registrado aparecerán en este bonito spawn, lugar donde encontrarán todo lo necesario para comenzar a jugar ¿Me acompañan a echarle un buen vistazo? Si Primeramente los invito a unirse a los trabajos para que comiencen a ganar dinero Podrán trabajar ya sea siendo minero, leñador, constructor y muchos otros más También subastando tus ítems podrás ganar todavía más dinero o si quieres podrás comprarle ítems a otros jugadores ¿No te parecería obtener ítems como estos y dinero totalmente gratis solamente por venir a jugar en el servidor? ¡Uy! ¡Mucho dinero! Algo que les encantará es que tendremos mascotas, podrán adquirirlas con este NPC del spawn, habrá muchas de ellas como la mascota de mi amiga Sara ¿Qué mejor que también puedas tener una mochila personal? Con el comando PV1 podrán acceder a ella y guardar sus cosas En la tienda podrán comprar todos los ítems que necesiten, habrá desde bloques, minerales, ítems de mobs y más No olviden mejorar sus habilidades, miren la habilidad que desbloquearía si cumplo con los requisitos, no está nada mal En el WarpVP podrán venir a repartir unos buenos puñetazos a los demás jugadores, tengan cuidado porque podrían perder todas sus cosas y mueren ¿Necesitas comida y te estás muriendo de hambre? Ven al WarpRecursos y podrás venir a conseguir tu buena carnita asada Para proteger sus casitas necesitarán ingresar el comando LandCreate y un nombre Obtendrán un chunk para construir, les cobrará mil de dinero, así que si quieren expandir más el área, con el comando LandClaim la podrán expandir Pero de igual forma tendrá un costo extra, vean como expandí los chunks de mi casa Por supuesto lo que nunca debe faltar, nuestras amigas las cajas, con ellas podrán obtener ítems aleatorios muy buenos Yo tengo la llave de esta caja, veamos que me saldrá A esto le llamo tener suerte, por fin me salió algo muy bueno Si capturan esta zona podrán conseguir llaves diarias para las cajas totalmente gratis Hay PvP pero no perderás tus cosas, abran el cofre para obtenerlas y que las gane el mejor Para comenzar a jugar necesitarán venir con este NPC para que los lleve a un lugar aleatorio del mundo survival y puedan comenzar con su aventura No olviden de adquirir sus rangos en nuestra página oficial, de esta forma podrán adquirir muchos beneficios y ventajas También únanse a nuestro servidor de Discord, iremos implementando muchas más mejoras en el servidor Y bueno amigos este ha sido el video de hoy, la IP de mi servidor BarioxMC la encontraré en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy bien Los espero por acá para que juguemos juntos Si les gustó el video suscríbanse activando todas las notificaciones porque si vienen más videos así de buen ardos Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en el video